El capítulo 2 Tengo mucho que no lo juego y bueno Vamos a empezar Es que lo estoy jugando porque me dicen El capítulo 2 ya está disponible Y que el capítulo 2 Es el final de Pidgey No, 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 no No, no, no Vamos a empezar creo, ¿no? Te vamos a saltar, papá Bueno, no sé Vamos con todo esto Y hola George Hola, ¿quieres una manzana? Bueno Ok, ustedes Tráiganlo Manzana, 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 yo lo sé Pero para que tengo ¿Qué es eso? No Una gata es una pro Una pro Yo la voy a seguir Por dios Por dios Oh por dios No Vamos a ganar con esta chica Ok, que bueno que nos vi ahí Ok, no No, no, no No era buena idea Seguirle a la chica No era Buena idea Voy a agarrar este martillo Y se jatamos No puedes, échale No, no me vas a engañar el Pidgey Yo voy a escapar del tío esta vez No, ya está Ya Me morí Que me travese No, ya está Y ya está No, ya no 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 Ok, solo tenemos balas Es que hay personas Personitas más rápidas que yo Ok, ok Oh, está cerca Con razón soy yo, sí Oh, ya me mataré Es que me atoro cada rato Ok, por aquí no puede pasar Ahí está la tarjeta verde Ahí está la tarjeta verde Esa es la que importa mucho Ok Es que soy sí Hola, esquivar Esquivo Ay, ya mataré Ah, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Romazo rápido? Hola Hola, hola, hola Oye ¿Qué se ha escuchado esta música? O sea, no te robas Hola Hola, hola Ay, no Oye, ya quebraron un hijo Creo que es No puede ser No puede ser Estábamos a punto de pasar de todo Estábamos a punto Estábamos a punto Ok Ok Ok, chicos Likes Likes Para que me pase esta cosa Likes Muchos likes Y para que vea el final Cualquier final No me importa No quiero completar todo Nomás un final Porque he investigado que hay tres finales Y bueno Espero que les haya gustado Nos vemos en otro próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!